Este horario es exclusivo para la solicitud y entrega de documentos de identidad y se aplica para la sede de nuestro cantón como para el resto de oficinas en todo el país. Tome en cuenta los horarios desde este lunes 22 de enero hasta el próximo viernes 3 de febrero de lunes a viernes, la apertura de puertas a las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Para el sábado 27 de enero, domingo 28 de enero y el sábado 3 de febrero, el horario será de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto con la intención de que todas las personas tengan su documento de identidad al día, revisarlo, que no esté deteriorado, que no esté vencido y apersonarse a solicitarlo, verdad, si tienen alguna de esas situaciones y poder tenerlo al día y vigente y en buen estado el día de las elecciones. Y el domingo 4 de febrero, que es el día de las elecciones municipales, el horario de apertura será de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a elaborar de 6 de la mañana a 6 de la tarde para las personas que tienen que venir a retirar su cédula, incluso si vienen bien temprano, tal vez en ese mismo día se la podemos entregar. Todo esto para que todas las personas no tengan excusa de ir a votar en las elecciones municipales 2024.